Noche, noche torquemada, noche torquemada Si de verdad, esta noche te quiero dedicar Mi canción para guarachar Y la verdad que quiero que tú sepas La noche es porque mal La noche es porque mal La noche es porque mal Como dices, torquemada La canción que llevo de corazón El troceo hoy para marcaré Si lo cantaba como tú dices Guararei, 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 guararei Y como dice el torquemada 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 La noche es porque mal La noche es porque mal La noche es porque es mar La noche es porque es mar La noche es porque es mar Pero que quiero soñar, pero que quiero soñar, pero que quiero soñar La noche es porque es mar Y así le canta a Cristina pa' que sueñes de verdad La noche es porque es mar Porque me gusta la gente y el ambiente como va La noche es porque es mar Para soñar, para gozar y para echar en el torquemada En el torquemada, en el torquemada Quiero soñar, la noche es porque es mar Vamos allá, la noche es porque es mar Oh, la pati, la noche es porque es mar Claro que sí, la noche es porque es mar Porque es mar Porque es mar Porque es mar Y así le canto, la noche es porque es mar Para soñar, la noche es porque es mar